El motivo que nos trae no es otro que intentar sufragar gastos a través de la plataforma del Real Águila hasta finales de temporada. Para ello hemos pensado en unas actividades, eventos que se van a desarrollar de 14 a 16 de marzo y bueno, es un fin de semana benéfico en el cual se espera que la asistencia de la ciudad de Ávila sea masiva para arropar al club con más historia de la ciudad y bueno, vamos a explicar un poco cómo se van a desarrollar los eventos, dónde van a ser y demás. Esto comienza el día 14 de marzo con una noche de humor que se va a desarrollar en el Lienzo Norte. Los artistas que van a participar son Mano Feijó, Miguel Heríbar y David Navarro. También vamos a tener la colaboración especial de Teresa Martín que vamos a disfrutar de una de las canciones, entre otras el himno que tiene del Real Águila. El precio de esta actividad será de 10 euros, el sábado 15 de marzo a partir de las 12 de la mañana. Os explica un poquito más Raúl cómo se va a desarrollar. Pues muy buenas, el tema del sábado por la mañana se va a estar organizando una capea en la plaza de toros de Ávila, en la cual benéficamente van a asistir 4 o 5 recortadores, entre ellos el campeón de España de recortes. La capea es un poco para solicitar a la gente joven, llamar un poco la atención de la gente joven, traerlos a una actividad un poquito nueva, porque no se ha celebrado nunca en Ávila, siempre se ha celebrado en fincas exteriores. Dentro de la capea, pues irá incluido con el precio de la capea, con las entradas, se incluirá una comida, barra libre de cerveza y de sangría. La comida está un poco por verificar si será paella o si será parrillada, pero todo eso dentro del evento de la capea. También deciros que después de la capea vamos a abrirla a multiusos, acto seguido, donde empezaremos más o menos a dar paso al siguiente evento, que será un concierto. Bueno, una vez que finalice la capea, hacia las 5 o 6 de la tarde, quien quiera continuar ya, digamos, un poco el día completo, ¿no?, puede entrar ya en la multiusos, que ya va a haber música, porque luego a las 8 y media empieza lo que es la presión de actividad, que se va a desarrollar ese mismo día y que va a ser un concierto. Como terroleros van a actuar Mustard, Dran & Poecker y los DJs Paul Sevet y Digi Pekka. El pato fuerte de concierto, de la noche, es el concierto de Pignois, que también se ha prestado para participar con el club. Ya sabemos que ahora ahorita fue jugador de las categorías inferiores del de Alávila y, bueno, pues estará encantado de poder también contribuir en que se consiga, como decíamos, sufrir los gastos. Sin manifestar que Woody Events y el club llevaban tiempo ya trabajando en la organización de algún evento así, pero ha sido esta plataforma de ayuda al Real Ávila, que está trabajando muchísimo y que está implicando a mucha gente de Ávila, tanto de la propia plantilla, de la ficción, de las instituciones, de empresas, que están haciendo un trabajo fantástico y hemos querido, bueno, ese evento unirlo, unir fuerzas y hacer algo muy bonito. Entonces, desde el club muy agradecidos y prestando toda la colaboración posible en todo lo que podamos. El domingo, como decía Woody, se va a hacer un evento en las cercanías del club, a falta de concretar la hora, en torno a las 12 o la 1 del mediodía. Todo el que haya asistido a alguno de los diferentes eventos del fin de semana podrá acudir y habrá actividades con camaleón, pintacaras, hinchables, actividades para los niños. Se va a realizar también un sorteo con muchísimos premios que ya se irán detallando, camisetas de futbolistas de primera edición firmadas, premios que están entregando muchos empresarios de la ciudad. En definitiva, muchos premios para que todo el que participe pueda tener un bonito recuerdo y un bonito detalle de cualquier actividad. Y ese evento, que también se hará con alguna degustación en la que se está trabajando, acabará en el partido del Real Ávila, hay que todo el mundo que haya asistido a cualquiera de los eventos va a poder entrar de forma gratuita y se espera que sea una fiesta, una fiesta en la que participe toda la ciudad de Ávila, disfrutemos de un fin de semana muy agradable y culmine con un partido en el que los jugadores, como vienen haciendo hasta ahora, estamos seguros que darán un buen espectáculo y agradecerán el apoyo de todo el mundo. La cantidad de dar las gracias a toda la gente que nos está apoyando, que ha sido posible, gracias a todos ellos, hacer este evento y invitar a todo el mundo que participe en la medida de lo que pueda, que nos visite el viernes, el sábado y sobre todo el domingo, que es el día de partido, que necesitamos su apoyo y sin esto no sea posible. Ante todo, palabras de agradecimiento a la plataforma y al jugador del Real Ávila por contar con nosotros en esta rueda de prensa y palabras de ánimo, por supuesto, ánimo a la plataforma, creo que se están haciendo las cosas bien y que duda cabe, yo creo que en ningún momento se dudaba que todo esto y este mal momento que puede estar pasando en estos momentos en gestión en el Real Ávila va a ir desde luego adelante y va a salir todo bien y desde luego vosotros lo estáis demostrando día a día con esa fuerza de voluntad, con esa dedicación y lógicamente, y como se está demostrando ahora, con esa unión y esa movilización de gran parte de la sociedad, nada más hay que ver los colaboradores y cómo estáis moviendo actividades como las de este fin de semana, que sin ninguna duda van a llevar que todo lo que es el mundo del fútbol pueda seguir apoyando al equipo de la ciudad y sin ninguna duda, como decía antes, y reiterándome en ello, lógicamente vamos a seguir adelante.